Van a hacer su primer reto. Les explico, van a llegar de este punto hasta allá y la que no se le caiga el huevo de la cuchara va a ganar este reto. ¿Entendieron? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Tienen una dificileta! ¡Vale, dale! ¡Vamos! Ok, chicos, vamos con el siguiente reto que es... ¡Somar! ¡Escalar ese árbol! ¡Poli! ¿Está bien? ¡Vale! ¡Se está hablando! ¡Se está hablando en serio! ¡Somar! 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 ¡Vamos por el 50%! Si queremos vencer a Malekai, necesitaremos el 100% Hola, calorías! ¡Somar! ¡Somar! Hola Coloridos, seamos bienvenidos a un video divertido Llena de colores siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar, somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son Bueno, coloridas, hoy decidimos salir a la naturaleza para conectarnos, para descansar un poco, para respirar aire puro Me gusta tu plena Además queremos hacer ejercicio porque comimos demasiado en navidad Estás a un sándwich de reventar Sí, sí, pero entonces eso significa que nos vamos a volver las mejores atletas del mundo Y vamos a correr, correr, correr hasta ganarnos un premio por ser las mejores olimpiadas de coloridas del año 2020 Y seremos millonarias ¡Dinero! Sony 0800 Tierra llamando a Sony Sony, ya te pusiste a imaginar otra vez y a decir cosas locas Bueno, aunque fuera muy chévere si fuera verdad, pero no lo creo ¡No lo creo! Pero me encanta la idea de hacer ejercicio Sí Ah, caray, eso sí me interesa Ay, mía, no me digas que ya producción te dio 10 mil dólares o mil dólares porque no te voy a creer nada Ya nos deben como 50 mil dólares y no he visto un solo peso de eso Sí, es cierto Pues sí, la verdad, es verdad Pero, ¿qué les parece si esta vez el premio sea algo que podemos conseguir nosotras mismas muy fácilmente? Ay, sí, como comida Ay, raro tú queriendo comida Bueno, la verdad sí se me antoja como una caja de pizza ultra familiar de muchos sabores ¡Delicioso! Pero, ¿ustedes no creen que hacer ejercicio para quemar la comida de diciembre y luego de premio de hacer ejercicio pedir una comida va a ser peor que quedemos en la misma? Ay, pero pizza, ¿por qué no pedimos unas salitas? Ay, qué rico Una pizza no es como tan jugosa, tan cantita Ajá, y Poli, tú y tus salitas Salitas, 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 para aquí, para allá O sea, de suerte que no te han salido pico y alas de tanto comedalitas Bueno, nada, chicas, están listas, yo creo que podemos comenzar en cualquier momento Bueno, vamos Algunos centímetros más tarde Es una luchadora feroz con músculos de acero Que aplastará a sus enemigos con solo una mirada O una movida Es una guerrera de luz alineada con las estrellas y las energías del universo Serena, pero peleadoras Tiene un corazón de ninja y patada mortífera Sus técnicas de karate no fallan Tan veloz que sus enemigos jamás verán venir su derrota Es una niña dulce, pero peligrosa Su ternura es solo una distracción de su lado más letal Ágil y calculadora asegurará su victoria Lila Sony Mía Hoy Cinco minutos después A buena hora porque tengo hambre Huevo cocido Siempre tiene hambre Yo creo que esto es como para hacer una torta Creo que vamos a hacer una torta, ¿sí? Ah, no lo sé No, esto es para que nos veamos acá en la cuchara Y este huevito es para el desayuno ahorita Para las limpias Una mascarilla de clave de huevo Sí, esto es buenísimo para el cabello Si quieren tener un cabello como el de nosotras Huevo todos los días Tienes razón lo que dice Van a hacer su primer reto Les explico Van a llegar de este punto hasta allá Y la que no se le caiga el huevo de la cuchara Va a ganar este reto ¿Entendieron? Obvio, por supuesto ¿Lista? Se lo vamos en 3, 2, 1, tiempo Vamos, chicos, vamos Ahora sí viene lo chido Parece peligroso ¿Qué van para arriba? ¡No! ¡No! ¡Lila, es un perrito! ¡Es un duite! ¡No! ¡No! ¡No puedo creer que gané! Ustedes se dan cuenta que siempre digo que voy a ganar Y nunca ganó nada ¡Gané! Enhorabuena Ok, chicas Vamos con el segundo reto Estoy listo No tengo libros para leer Ni esto para tomar agua ¿Entendieron? Oye, no entendí nada El reto se trata de que se van a poner los libros en la cabeza Van a ir caminando Y sutilmente van a ir recogiendo el vaso En el piso ¿Lo entendieron? Sí, claro ¿También? Dejar caer los libros Sí, suele caer los libros exactamente ¡Tiene mierda! ¡Está muy difícil! ¡Está muy difícil! ¡No me importa! ¡No me importa! Pero bueno, estoy lista Llevo un punto ¡Estoy lista! ¡No estoy lista! ¡No estoy lista! ¡No estoy lista! ¿Lista? Entonces la primera va a ser Mía Vamos con el siguiente reto Vamos con la primera participante ¿Estás lista? Sí, estoy lista Siempre lista Nunca bien lista Ok, se lo comenzamos En 3, 2, 1 ¡Ya! Ok, primer brazo Vamos, Mía Más rápido, vamos Segundo vaso Más rápido, más rápido Vamos, vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Descalificada La decepción Ok, Mía Cuatro vasitos tuviste Vamos a ver con quién vamos ahora Vamos a ver Pues esperemos que las próximas participantes tengan menos vasos que yo Y la próxima va a ser Sony Vamos con la segunda participante que es mi amiga Sony ¿Preparada? Sí Ok Este es mi reto Mi momento va a llegar Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Vamos Sony, vamos ¡Oh my God! Ok, primer brazo Descalificada ¡Rayos! Perdiste Sony Un solo vasito La próxima va a ganar Lo mío son los bailes ¿Quién va a ser la siguiente participante? Lila, Lila, Lila Ok, vamos con Lila Vamos con la tercera participante que es la señorita Lila ¿Preparada? Sí, súper preparadísima A tu caso el libro Estoy listo En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Vamos, Lila, vamos ¡Aaah! 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 ¡No me gusta este juego! ¿Pero qué ha pasado? Bueno, vamos con la cuarta participante que es la primera participante Poli 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 Estamos con la última participante que es la señorita Poli ¿Preparada Poli? ¡Listo! ¡Estoy bien pinches! ¡Listo! 3, 2, 1 ¡Tiempo! Vamos, vamos Es muy delirioso ¿Dónde está? ¿Me quedo con el mano? ¿Levantate? No te dejes la mano ¿Ok? ¡Cuidado! Cuarto paso Ya casi está Tiene una bicicleta Dale, dale, vamos Cuarto ¿Tanzó el paso? ¡Hurra! Cuarto paso Estoy cerca Y agarras estas ganas Bien, lo entiendo, en serio Quinto paso La ganadora De este resto ¿No es? ¡Gol! ¿Quién es tu papi? Dos horas después Ok, chicas Vamos con el siguiente reto ¿Qué es? ¡Somás! Escalar ese árbol Esto no es divertido Payaso Tenemos desde temprano Con los guantes Puestos listos Para golpear a alguien Y no hemos golpeado a nadie Pelea, pelea, pelea Estos guantes No solo se trajeron Para lucirlos Sino para Golpear Ah, ok Sí, sí, sí Los guantes eran De boxeo Sí Pero, ¿lo dices en serio? Supuse que tenías frío Sí Entonces yo creo Que estamos todas De acuerdo en algo Y es que el último reto Debería ser La que ríe El señor payaso gana Que se armen Los putazos ¡Sí! ¡No basta! ¿Por qué no funciona? Yo creo que es momento De sacar el arma secreta ¿Y cuál es? ¡Oh, no! No ¿Qué? ¡Ay, cosquillas! Poli gana Bueno, chicas Esta es la cena Me gustó mucho Porque no sé Como descubrieron Que mi realidad Son las espinas A eso se le llama Estrategia Pero la ganadora De los retos Es la señorita Poli Solamente es pelo Que vayas a compartir Tu pizza con nosotros Obviamente Obvio Porque yo quería Alas Entonces voy a compartir La pizza Bueno, listo Vamos entonces Al apartamento A seguir la pizza Vamos Sí Bueno, ¿Quién tiene hambre? Ay, chicas No sé ustedes Pero la verdad Sí me divertí De más Estoy muy cansada Yo creo que la verdad Voy a recostar un ratito Sí Ah, bueno, dale Dale, si quieres Anda a recostarte Y nosotros pedimos la pizza ¿Sí? Sí Para el almuerzo Adiós, chicas Adiós Adiós Chicas, no Venga, venga ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué? ¿Qué es lo que tanto Traman, chicas? Oigan Que quería llamarlas para acá Aprovechando que Polly Se fue a dormir un rato Para decirles que no puedo creer Que no le hemos hecho nada A Polly Después de todo lo que pasó En mi vida Ay, es cierto Sí, aparte Nos hizo pasar unos malos ratos Para que no confiara en nosotras Ya es hora de vengarnos A hacer una bromita ¡Quiero vengarnos! Sí, tenemos rato Que no le hacemos una broma a Polly Y por eso quería mostrarles Una cosa Ya lo tenías fríamente calculado, mío Sí, sí, sí Pero, bueno No se hagan asustar Esto es oscuro, ¿eh? Esto Esto da miedo ¿Qué es esto? Es un pequeño cartucho De anestesia local Oh Oh my god Oh my god Vamos a unirla y no va a saber nada de nosotras Exacto, miren Aquí tengo una súper inyectadora Vamos a inyectar a su pizza La pizza Ay, qué malas Me encanta Me encanta Sí, sí, sí Entonces inyectamos la pizza Y justamente cuando la coma Va a empezar Porque va a tener la boca toda dormida Ok, ok Es mi venganza, Spanky Pero no lo intenten en sus casas Sí, por favor, no lo intenten en casa Ok, pero tengan cuidado Te damos la pizza Esperemos que llegue Y se clavó la anestesia Bueno, bueno Toca Sí, oh, venganza Toca, toca Poner cámaras escondidas Y no me va a apoyar Eso, eso Vamos a poner las cámaras Y ya les contamos Como nos va Más tarde Bueno, chicas ¿Listo? Ay, sí, qué delirio No, eso no Esto de comer Sí, creo que tienes razón Solo inyectemos un pedazo Bueno, está bien, sí Eso sí, verdad Solo inyectemos un pedazo Solo un poco más Tengo todo preparado Mira, pásame un pedazo Ay, qué miedo Yo me voy Vamos por acá Esto acá Ay, esa pizza soy muy rica Yo quiero Miren, miren Chan, chan, chan Bueno, expertos Expertos, Bob Ok, listo Miren esto Oh, my Ok, ok Qué miedo Eso tiene sabor, mía Sí, sabe, sabe Se da un poquito Pero no, no, no No se da cuenta Ya, estamos listos Voy a tomar la pizza Ok Llegamos la pizza Para el comedor Y la llamamos Más tarde Poli Poli, Poli ha sido la pizza, ve Poli, la se lo come todo Ya voy Lares, a comer mi pizza Cada una Cada una Un pedacito Hasta allá Ya te servimos Ah De que hay Alguien también Quiero la otra Ah, mira Quien tiene un palito De esta De la comida Ah, sí De que no te cabe Sí, me cabe Qué cosas tan raras De que no nos dice No, no Es tan delicioso ¿Papete que salga como rara, no? No No No, está rica Me salga como rara No Fraga No, ni merga ¿Qué pasó, Poli? ¿Qué pasó? No sabe todo el mundo ¿Cómo se está comiendo? ¿Qué les pasa? Está rica Sabe amargo Poli ¿Qué te pasa? Poli, ¿por qué tú me quedas con eso? No puedo controlarme ¿Qué pasó? ¿Por qué, mamá? ¿En serio? ¡No! ¡No! Poli A mí no me hace gracia Me meto en la hoja ¿En serio? ¡Ay, pobre! ¿Sabes que me recuerda esto? No 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 Al Liria se le tomó una Coca-Cola Y se me apuntó la boca negra Sí, sí, es verdad Liria, eso ya me recuerda Me recuerda el extraño Me sacó toda la cabeza No puedo hacerse, voy a decir Me echaba mal a comer Poli, te lo mereces Si quieres, un mal malo Te lo mereces porque nos quieras Para la comida de negro Al decir que te vienes a la boca Eso de ser malo Me hace muy feliz Eso es tu merecido Poli Poli, ¿está bien? Me está fingiendo, mía, no le creas Se está huelando, se está huelando en serio No le creo No voy a llamar a nadie Ya le dije ¿Qué? No, no No le creo Ya me dijo, ya me dijo, ya me dijo en serio Esto es malo Estoy llamando así Es una roma 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 ¿Qué? ¿Qué hiciste? Poli, me asustaste Estoy asustada No puedo tomar nada Bueno, te lo mereces Ya me voy a seguir tomando si no puedes Poli, te lo mereces tener la boca así Porque tú no hiciste muchas romas Sí Ok ¿Tienes como quieren las cosas? ¿Qué? Uh, uh, tengo miedo Yo quiero una de las tetas que tengo en la nevera, así sí me quito de eso ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ya va, aclaratoria, las tetas se retienen muy heladas que se llama teta, vale Venezolano, vale Oiga, Poli, me parece muy bien que se te haya dormido la lengua, ¿qué tienes que decir? No quiero Anestesia ¿Qué tienes que decir al respecto? Poli Es de tu día, tu revés es clarita y llenando de color Síganos en nuestras redes y déjanos mucho amor Si quieres esperarnos de nuevo, dale un like a este video Y colorín, colorín Este video te va a su fin ¡Suscríbete al canal!